¡Ey qué! Y con eso de momento pues vamos a ir tirando En esta primera ruta, en esta ruta número 1 Si lo venimos aquí al mapa En esta ruta 1 ya no vamos a atrapar ningún Pokémon más, ¿vale? Sí que podemos atrapar Pokémon en Pueblo Par Bueno, es que en Pueblo Par no sé si habrá agua A ver, en los pueblos podremos atrapar si encontramos agua Si no hay agua pues ya me dirás que vamos a atrapar, ¿no? ¿Veis que aparecen exclamaciones? A ver Es complicado al final que te salga un Pokémon de estos ocultos Antes de que te encuentres un Pokémon fuera de la hierba Pero si se viese el caso, pues el Pokémon oculto sería el primer Pokémon de ruta Pero como digo, es muy complicado que se dé esa situación Bueno, me ha salido el deswagüe este, no sé Yo estaba fuera de la hierba No sé qué ha pasado aquí A ver, punzada rama, vamos a ir tirando Y bueno, no creo que suba nivel 9, la verdad Este Pokémon no creo que deje mucha experiencia No ha dejado, no ha dejado mucha experiencia Vale, vamos a venirnos por aquí Hemos cogido los objetos que había por ahí Vamos a Pueblo Par Y vamos a curar Aquí tenemos a Charizard Vamos a crack Pues ahí está a tope el Charizard de Lionel De Lionel, vamos a ir a curar antes de ir al laboratorio ni nada Ah, están bloqueando la puerta del centro Pokémon, me parece perfecto Pues nada, pues vamos al laboratorio Hola Lionel, ¿qué pasa? Enhorabuena, no he tardado nada en llegar a la meta Recuerdo que yo tardé el día en sentar con el laboratorio la primera vez Pero bueno, en mi sentido de la orientación es un caso perdido ¿Te das cuenta de cómo se amplían tus horizontes al codearte con Pokémon? Venga, tenemos y muchas gracias por indicarme el camino, Charizard Eh, Lionel es un poco torpe Es un poco torpe Un poco bastante La profesora Manolia tiene cantidad de documentos en la Marte interesantes Jam, jam Es un jumper ¿Qué pasa, Kruk? Ahí está a tope el tío Un jumper molaría, ¿eh? Un Voltoon ¿Por qué? ¿A qué has venido hoy, Lionel? Te he dicho mil veces que no tengo ni idea de si has descubierto un nuevo Pokémon fuerte Y aquí tenemos a Sonia La ayudante que acaba siendo la profesora del Pokémon Hola, Jumper, yo también me alegro de verte Este que ha venido a saludarnos es Jumper Me ha ayudado incontables veces cuando estaba perdido Ah, y esta chica se llama Sonia Además de ser muy inteligente, cocina de maravilla ¿Qué cosas dice, Lionel? Podrías presentarme como la chica que participó en el desafío de los gimnasios contigo O algo así mejor, ¿no? Eh, que además de un aprieto te he sacado, no solo Jumper ¿O es que se te ha olvidado? En fin, encantada de conocerte, como ya saben, me llamo Sonia Solo ayudante de la profesora Magnolia Este de aquí es espectro y uno ha justo acabado de empezar a dar sus primeros pasos como entrenador Seguro que tienes algún consejo al que darle Lo dejo en tus manos Y se pira, ¿verdad? Sí, efectivamente, se pide ¿Pero qué se ha creído este Lionel? Va siempre a su bola Anda, pero si tienes uno es más rotón Hola, rotón Son Los es más rotón son de los más útiles Como tienen mapa navegador, es imposible perderse A menos que sea Lionel, claro El pobre es un caso aparte ¿Dime, sabes mucho acerca de los Pokémon? Ya te digo Muy bien, entonces voy a habilitar la Pokédex en tus más rotón Te va a venir de perlas Vale, pues ya tenemos la Pokédex Es un regalo de la profesora que, por cierto, es mi abuela Deberías ir a verla para agradecerle el regalo Su casa está al final de la ruta 2 Vale, pues ahí tenemos un nuevo objetivo ¿Aquí tengo... ¿Aquí hay algo que hacer? Creo que no Creo que aquí no hay ningún objeto ni nada ¡Ey, joven entrenador! Perdona que te moleste así de repente Pues si acabas de salir del laboratorio Pokémon Imagino que te acaban de dar una Pokédex, ¿verdad? Toma, para ti Me gusta regalarles cosas a los entrenadores novatillos que me encuentro Pues una poción Vale Vale, no viene bien porque ya sabéis que no puedo comprar objetos curativos Usar algo de los PS Que sí, que sí Que separado que sirve Que sí Que separado que sirven las pociones, tío Los carteles Que sí Que le de los carteles Que sí Madre, la que me va a dar el tío este Aquí tenemos una casa ¿Aquí me das algo? Hay algo aquí ¿Me das algo? No tiene pinta Es que ni voy a hablar Ni voy a hablar porque no me va a dar nada Ahora es cuando me da una Master Ball o algo Y yo estoy aquí pasando Nada Aquí tenemos la estación Ya tendremos que venir Ya toca venir Y este me va a enseñar el centro Pokémon, ¿verdad? Venga, sí Enséñame el centro Pokémon, tío Que sí, que muy bien El centro Pokémon Sí, lo que es un centro Pokémon, Paul No hace falta que me cuentes tu vida Vale, crack Venga, vamos para adentro Sí Que está el Rotoma ahí Que son las cajas Que sí, que muy bien Sí, de hecho voy a usarlo ahora Para dejar al Miao Hostia, le he dado que no Sin querer, creo Me ha preguntado Si sé cómo funciona el centro Pokémon Y creo que sin querer Le he dado que no Menos mal No, al revés Me ha preguntado si sé lo que es No sé qué me ha preguntado Yo sé que le he dado o no Y eso ha servido para que no me explique el centro Pokémon Gracias Gracias, ya está Me da igual Me da igual No sé qué me ha preguntado Pero me ha preguntado Algo de si sé cómo funciona O si he estado en algún centro Pokémon Algo así me habrá preguntado O si quiere que Si quiero que me lo explique Algo así me ha preguntado seguro Y menos mal que Menos mal que no me lo ha explicado Porque no tenía ganas de perder tiempo en este Vale, sé cómo funcionan las cajas del PC Y sé cómo funciona este Miao Que se va a quedar aquí A ver, al final es un Pokémon de evento No lo voy a usar No lo voy a usar este Miao De hecho, si lo veis por aquí Si entramos a datos Veis que es el Miao Gigamax de evento Origen, regalo en línea Y bueno, ahí se va a quedar Ahí se va a quedar, sin más De momento tenemos dos Pokémon Espero que la colección vaya aumentando Vaya aumentando Bueno, la colección, el equipo Más bien Eh, pociones no No voy a comprar pociones Tenemos 30.000 Pokédolores, eh Vamos bien de dinero Y por aquí no hay No hay más que hacer en este centro Pokémon Vale ¿Tú me das algo? Eh, no, no quiero que le hagas la predicción No, gracias No Esto de los ojos no sé para No tengo ni idea de para qué es Aquí se pueden comprar vallas Si no me equivoco Tampoco voy a comprar las vallas Porque las vallas al final También son objetos curativos Aunque No 100% Pero sí Sí, son objetos curativos Aquí tenemos un objeto Un Pokémon Bueno, puede servir Puede servir para el área silvestre No para otra cosa Porque ese Onix Ese Onix que aparece al principio En el área silvestre No sé si es obligatorio Enfrentarse a él Eh, ojito Ojito Vamos a comprar algo de ropa Para que no vaya con el gorro este Tío, que no... No me mola A ver Podemos poner... ¿Podemos quitar el gorro? Yo creo que sí Que el gorro lo podemos quitar Ahora lo vamos a quitar El gorro Vale, ¿aquí qué podemos poner? Tío, de ropa Tenemos pasta, eh Tenemos pasta y... Total, aquí no vamos a gastar El dinero de otra cosa Tendría que haber comprado... Tenía que haber comprado A los Pokéballs, eh Mira, voy a comprar esta camiseta Creo que además esta la compré ya la otra vez Ese es Eternatus, vaya Ese es Eternatus Chaqueta no necesito Pantalón ¿Qué pantalón lleva? El pantalón que lleva se lo puede quedar, eh Pero... Vamos a mirar a ver si hay otro Eh... Pantalón... Tío, un pantalón simple Este mismo, tío Pantalón simple Vale, sí Póntelo Calcetines No sé qué calcetines lleva Me da igual Y los zapatos Los zapatos Negros Negros, mola Vale, pues me acabo de dejar una pasta aquí en... En tonterías Sí Me acabo de dejar una pasta en tonterías Ah, falta la mochila Falta la mochila Mochila Eh... Blanque negra Vale, sí Póntelo Eh... Vale Pues ya hemos terminado Ya estamos listos Vale, ya... Por lo menos nos hemos quitado la ropa Espérate El gorro... El gorro creo que aquí en el probador me lo puedo quitar, ¿no? Vale, por aquí aparece la ropa que tengo, ¿o qué? Sí, toda esta ropa por lo visto la tengo Vale Pues está muy bien Supongo Supongo que sí Bota safari No, bota safari no Eh... Bolsa de cuero no Lo que quiero es mirar El gorro, tío Vale, aquí, quitar Vale El peinado que lleva es un poquito lamentable, ¿eh? También te digo El peinado que lleva es para llevar gorro, ¿eh? Es para llevar gorro Ya se lo cambiaré Cuando llegue el momento Cuando pueda, ¿no? Está ahí Paul esperando O... Espérate Pues espérate Porque voy a comprar por lo menos... Tampoco voy a comprar muchas Pokéballs Porque al final vamos a trobar un poco con porruta Ah, que no puedo comprar Vale No puedo comprar porque creo que ahora Lionel Entre Lionel y Paul me hacen un tutorial de captura Si no me equivoco El desafío de los gimnasios ¿El qué? No sé lo que es, pero tengo que decir eso No puedo creer que no sepa lo que es Es una competición que tiene un lugar una vez al año Para elegir quién se enfrentará al campeón Y no te vayas a creer que es fácil participar en el desafío Hace falta una recomendación Llevo tiempo dándole la lata a mi hermano Para que me dé una Pero no hay manera Aunque lo mismo la profesora me puede echar una mano Tú también deberías participar Seguro que ese rival le nos sirve como motivación Para hacernos más fuentes Aunque yo ya estoy más que motivado La casa de la profesora está al final de la ruta 2 Aprovechemos para entrenar a nuestros Pokémon por el camino Bueno, no creo que haga falta entrenar a Kroonky Está a nivel 8 Tampoco a Yuri Bueno, a José Ángel que está al 8 Ni a Yuri que está al 5 ¿Aquí me dabéis algo? No sé por qué me suena Pues no vamos Si no me da nada, pues me piro ¿Me das algo? ¿Me das algo? No, no me da nada Si no me da nada no me voy a poner a leer los textos Porque no estamos aquí para ver el juego Estamos aquí para competir Para ganar este reto ¿Vale? No estamos aquí para ver el juego Que ya lo tenemos visto Ruta 2 A ver Espérate Aquí tenemos que esperar al tutorial de captura Y ya entonces veremos cuál es el primer Pokémon de ruta Evidentemente Si me sale un Rukidí No lo vamos a considerar primer Pokémon de ruta Tendríamos en cuenta el segundo Ahora que hay con que nadie te ha enseñado todavía a capturar Pokémon Ni falta que haces Para eso estoy aquí Seguir completando la Pokédex es fundamental Que sepas atrapar Pokémon ¿Leonel? Pero bueno, Festeri Jr. Si ya te vas a ser arreglado para tapar alguno Dices que has usado las Pokédex que te dio tu madre Es muy espabilado, eh Sí, soy espabilado Tómanos cuantas Pokédex para que captures un montón de Pokémon Por aquí seguro que hay cantidad deseando hacerse amigos a algún entrenador Bueno, nos ahorrábamos el tutorial Me da 20 Pokédex con eso vamos a esa hora Y recuerda que tus Pokémon también reciben puntos de experiencia cuando capturas Pokémon Entrenan tu equipo combatiendo contra otros entrenadores que te encuentres por el camino Como campeón tengo que saber qué Pokémon elegís cada uno para acompañaros durante vuestra aventura Pues yo lo que me toque Yo lo que me toque, realmente no puedo elegir Tú tranquilo, voy a atrapar tantos Pokémon que la profesora se va a quedar con la oque abierta Ya verás Pues a ver qué nos sale Aquí creo que se puede salir Jumper, eh Aquí creo que puede salir Jumper A ver, vamos a estar atentos Eh, vale El primer Pokémon, el que tenía al lado, era su Wobet Pero se ha pirado A ver A ver, el primer Pokémon que ha salido era Swobet He ido por él Y ha volado Y ahora el segundo Pokémon que me sale Digamos Es este, la hierba alta Eh, es este que estaba oculto, perdón Pero que es Purloin Un Pokémon de otra generación Y que ya he dicho que no iba a atrapar Vamos a hacer una cosa Salgo de la ruta y vuelvo a entrar Me voy Pueblo para Vamos a volver a entrar en la ruta Y vamos a pillar el primer Pokémon que aparezca Vale El primer Pokémon que aparece Uh, ese Zizagou me habría molado Tío, pero el primero que aparece Es Nikit Vale, Nikit Que evoluciona en Tiebul No es un Pokémon que me vale demasiado Siniestro puro, si no me equivoco No me gusta mucho Pero es el que ha salido No lo voy a matar de una punzada rama Ni de coña Ataque rápido Ojo que está el 7 Ojito que está el 7 No lo supo con que me vale mucho Pero, bueno Menos el que voy a atrapar Porque es el que ha salido Otra punzada rama Si no lo hago crítico No lo voy a matar Vale Lo dejamos en rojo Perfecto Me hace paliza No me va a quitar mucho Y vamos a tirar una Pokéball Tengo las Bell of Balls Lo sé Pero no voy a basarla En un Pokémon a nivel 7 A ver, pero los Balls Lo dejaremos para cuando Sea más complicado Atrapar Pokémon Con estos De momento vamos bastante bien Y ahí está Nikit atrapado Pues Nikit Tercer Pokémon Que vamos a tener en el equipo No sé que más me gusta Habría preferido el Cig Aún Creo que Jumper También puede aparecer por aquí Eh, bueno Nikit Pues Nikit es el que hay Sin esto Nombre que va a llamarse Nikit Álvaro Vale, se va a llamar Álvaro Que es un amigo Que va a ver la serie Y a partir de aquí Todos vais a ser suscriptores Solo los tres primeros Digamos que estaban reservados El resto Serán todos suscriptores Que os dejáis Te deis a la publicación Que queríais un mote Vale, pues ahí está Ese Nikit Veis por ahí A Zizagún Chihutel También está En esta ruta Es Woven No me interesaba para nada Evidentemente Y ahí tenemos El primer entrenador Sí, sí, sí Hace un enfoque Pero vamos Que lo estaba viendo A ver Pokédex nuevo Voy a entrar aquí Para que se quiten esto de nuevo Y... Podemos ir con José Ángel Sí Podemos ir con Con José Ángel De primeras Hola, ¿qué tal? Cuando la miran A esos entrenadores Se cruzan La costumbre es que Echan un combate Pues vamos a echarlo Vamos a echar el combate Joven Miguelín Te desafía Joven Miguelín Sacas Wobe Este... Joven Miguelín Joven Miguelín Te vas a llevar una buena Te vas a llevar una buena Nivel 6, eh Ojito Ojito Que están a un nivel Interesante Vamos a ir con la punzada rama Mitad de vida Me da a mí Que se va a quedar a un PS O le hago crítico O creo que se va a quedar a un PS Usa a la rama Pues lo mata Mejor Mejor Mejor, la verdad Bien Pues ahí está el combate Bien Álvaro A ver Álvaro no lo voy a utilizar Pero podría poner a Yuri De primeras Y combatir un poco con él Eso sí que podría hacerlo Pero Álvaro no lo voy a utilizar Porque no Porque está como está Está como está Vale Por ahí hay un objeto Voy a pasar de los Pokémon de ruta Porque los Pokémon Vamos a la verdad que se da muy poca experiencia No renta Realmente Dos pociones Hemos cogido ahí Perfecto Y por aquí tenemos otro objeto Que va a ser Que va a ser Que va a ser Tres Pokéballs Bueno Bueno No, creo que tenemos demasiadas Creo que no me salen rentables Combate Venga, vamos con Yuri Vamos con Yuri A ver qué me saca Somos la prueba viviente Que la fuerza y la inteligencia No están reñidas Lo que tú digas Lo que tú digas No sé si Yuri No me he fijado siquiera En los ataques que tiene Ni Yuri Ni Álvaro Chutel creo que es agua puro Voy a cambiar Voy a cambiar Aunque José Ángel esté un poco tocado Pero a ver No me va a matar un Chutel Y es lo más rápido Lo mejor Además Yuri nos va a venir bien Porque en esta ruta Hay un entrenador Que tiene un blip bag Antes de llegar a A la casa de la profesora Así que le va a venir muy bien Yuri Ponzo la rama para este Chutel Y lo va a aguantar Por muy poquito Pero lo va a aguantar ¿Eso qué hace? Que me tenga que comer otro golpe Mitad de vida Mitad de vida Mitad de vida No me gusta mucho No me gusta mucho Preferiría estar a tope Aquí hay un combate ahora Contra Paul Después de ver a la profesora y tal No sé si lo veremos hoy ese combate Es probable que sí Así que solo somos inteligentes De fuerza parece que todavía Andamos ahí Pues sí Eso parece Eso parece Hay Pokémon por ahí Vale y este es el que decía Del blip bag A ver vamos a mirar los ataques No he mirado nada la verdad Yuri Yuri Bueno en defensa física Malo en ataque especial Vale El ataque especial no No es relevante en este Pokémon Tiene vista lince La aguda Vista evita que disminuya la precisión Tiene picotazo Malicioso y chulería Vale José Ángel tiene espesura Evidentemente Fuerte en defensa especial Malo en defensa física No sé cómo lo viene eso a este Pokémon La verdad Ni idea Potencia los movimientos De tipo planta Bueno Sabemos cómo es la habilidad de espesura La que tiene todos los iniciales de planta Y Álvaro tiene Liviano Sube su velocidad Si usa o pierde el objeto que lleva Bueno en ataque especial Malo en defensa especial Este Pokémon no sé si es especial O físico la verdad No tengo ni idea Ahora mismo no tiene ningún ataque especial Pero diría que este Pokémon es especial Diría que este Pokémon ni quita es especial Aunque no tengo ni idea No estoy seguro No estoy seguro Mejor dicho Vale ¿Tenemos alguna valla o algo para darle a los Pokémon? No No tenemos valla No tenemos nada Pues... Pues así se van a quedar Tenemos este combate Contra este niño de aquí No he podido ganar a Paul Pero a ti seguro que te pulo Sí, seguro Seguro que sí Combate contra el joven Chechu Joven Chechu que... Tiene a Blipba Lo sabía Sabía que tenía Blipba Y este Blipba Se va a llevar a una buena Se va a llevar un buen picotazo Sin duda te vas a llevar un buen picotazo Nivel 5 Flojito, flojito de nivel Picotazo Y a su casa Bien Bien, tío Bien, bien, bien Bien, realmente Realmente bien esto Sube de nivel Yuri El 8 Perfecto Yuri aprende a filagarras Bien Nikit Tiene otro Pokémon más Podemos seguir con Yuri Podemos seguir con Yuri Sí, sí, sí Nivel 7 este Nikit Este Nikit que tiene ataques rápidos Va a ser igual que el mío Vaya, tiene ataques rápidos Y tiene paliza Que en paliza le sirve de poco Porque ahora mismo solo está él Picotazo le quita Le quita bien Pero no lo suficiente Si hubiésemos hecho una filagarras En el primer turno Lo habríamos matado Un picotazo O de 2 Pero aquí lo vamos a matar De 3 Oh, nos ha hecho ataques rápidos Pues perfecto Pues Nikit que cae Yuri que vence en este combate Y que seguirá subiendo De experiencia No ha subido ninguno de nivel Pero van subiendo la experiencia Que eso siempre es importante Tengo que mirar los niveles De los líderes Ojita de eso Pierdo contra todo el mundo Hasta un Magikar me ganaría Hombre, depende de qué Magikar Si ese Magikar tiene placaje, sí Si solo tiene salpicadura No te puede ganar Por aquí, objetos No No se ve ningún objeto oculto Ni nada Por ahí por la derecha No, tampoco se ve nada Y por ahí detrás Seguro que se puede ir Y hay algún objeto Mira, ahí está la profesora ¿Qué tal más está su investigación? ¿Ya ha conseguido desentrañar Todos los secretos Del fenómeno Dinamax? Me gustaría poder decir que sí Pero todavía quedan un millar De incógnitas Espero que mi nieta Esté dispuesta a continuar mi labor Uy, pero se tenemos visita Mira que no dorme cuenta Pensaba nada Bienvenidos a mi casa Jóvenes entrenadores Yo soy Magnolia Venga, pasemos adentro Pues para adentro Pues claro Vamos para adentro A ver qué se cuenta Hola, ¿qué tal? Vaya, vaya, Paul Parece que tu Bulu Tiene ahora un nuevo amiguito Y tú te debes de ser Spectre Junior Sonya te ha dado Una Pocades, ¿verdad? Tu misión ahora consiste En completarla Por cierto ¿Has oído hablar Alguna vez del fenómeno Dinamax? Para poder dominarlo Es necesario conocerlo a fondo Y no hay nadie Que haya pasado más tiempo Estudiándolo Que la profesora Magnolia Bien, Anel Siempre hablando de Pokémon En este mundo Hay muchos otros temas Igual de interesantes Por ejemplo ¿Tienes idea De la cantidad De tipos de T que existen? A nadie le importa La cantidad De tipos de T que existen Oiga, profesor A ver si usted Es capaz de convencer A Lionel Para que nos recomiende Para el desafío De los gimnasios Vaya, dime, Lionel ¿Por qué no recomiendas A los chicos? Pues porque su recorrido Como entrenadores No han hecho más que empezar Me parece que están Todavía demasiado verdes Ya veo Pero, Lionel ¿No dices siempre Que tus sueños Que los entrenadores De ganar Sea lo más fuerte del mundo? Pues sí Había olvidado Que ese es el motivo Por el que les he confiado A sus Pokémon Está ahí celebrándolo Ya a tope Vale, eso es lo que vamos a hacer Si queréis ganarnos Mi recomendación Tenéis que librar Un combate Que emocione Hasta un campeón como yo Quiero que lo deis todos Así que dejad Que cura vuestros Pokémon primero Vale, por eso no he ido a curar Sabía que me curaba aquí Lionel Entendido, Lionel Venga, Spectre Junior Te espero fuera Vamos para fuera Vamos para fuera Vamos a hacer ahora Un combate contra Paul Un combate que Un momento que Por aquí tiene que haber algo Por aquí tiene que haber Algún objeto Un MT Por aquí un MT Es Vendetta Bueno, ahora que tenemos Pocos ataques Ahora que tenemos Pocos ataques Vendetta Igual para el Nikit Pues no Pero Yuri Si puede aprender Vendetta Ahora voy en Berrenta Sí, voy a entrar en Malicia Solo voy a meter en la Vendetta Y ahí que vamos Yuri, José Ángel, Álvaro Vale, Álvaro está curado Podríamos empezar con Álvaro Para utilizarlo un poco Me va a abrir seguramente Con Gulu No sé qué Pokémon tiene En este combate Paul Tiene a Gulu Evidentemente Tiene a Sobel Y no sé si tiene algo más Vamos a poner a Álvaro De primeras Vamos a poner a Álvaro No sé con qué abre Bueno, sí Abre con Gulu Oye, es que estaría Un lusto contra mí Para que Leonel No se dé su recomendación Pues sí Voy para allá Voy para allá, Paul Espérate un poco, ¿no? No hay nada por aquí No Que sí, que sí Que voy, que voy Que sí Venga, vamos a combatir Hablo contigo, con Leonel Pienso convertirme en el entrenador Más fuerte del mundo Y el primer paso Es recibir una recomendación Para el desafío de los gimnasios Tenemos que enseñarle a mi hermano De qué pasta estamos hechos Para que nos la dé Estoy listo Vamos a por el combate Contra Paul Segundo combate Contra Paul En este juego Hay mil combates Contra Paul Y este es el segundo de ellos En el segundo episodio Sería interesante ver Cómo se desenvuelven Estos dos jóvenes en combate Si queréis volver a los imbatibles Como yo Tenéis que aprender De cada combate que le deis Venga, luchad A ver si vosotros Y vuestros Pokémon Estáis a la altura Pues vamos a por ello A por todas Pues a por todas Vamos contra Paul En un combate Combate Que no sé Tres Pokémon Gulu Creo que el otro que va a tener Va a ser Rukiri Yo creo que sí Que va a ser Rukiri Vale ¿Qué? ¿Te has vuelto algo más fuerte? Permíteme que lo comprobemos En persona Yo te lo permito Yo no tengo ningún problema En permitírtelo Paliza Podemos usar paliza, eh Podemos usar paliza Voy a usar paliza Vamos a usar paliza Que tiene que estar a favor Ataca tres veces Hostias Le ha quitado una mierda Le ha quitado una mierda Vale, pues ataque rápido Ataque rápido A ver lo que le quita Bueno Me ha quitado algo más Pero Álvaro Yo creo que es un poco muy especial Yo creo que no es físico este Voy a hacerle el látigo Para bajarle a la defensa física Y voy a cambiar Sí, voy a hacer eso Placaje Va a aguantarlo Evidentemente Pero no aguanta ya ninguno más Le hemos bajado la defensa física Vamos a cambiar a Voy a cambiar a José Ángel Y os explico Cambio a José Ángel Porque el último Pokémon Va a ser un Rukiddy O el siguiente Pokémon Va a ser un Rukiddy Y claro No voy a poder utilizar A José Ángel contra Rukiddy Que es tipo volador Así que lo vamos a utilizar ahora Me mete un gruñido En serio En serio Era necesario ese gruñido Era necesario ese gruñido De verdad Joder No cae tío Por poquísimo De verdad Ese gruñido Me hace crítico tío Me hace crítico El Wulu este Se ha puesto pesado Se ha puesto pesado Vale La paliza no la voy a volver a utilizar Hasta que no tengamos 6 Pokémon en el equipo Y solo con 6 Pokémon en el equipo Probaré Cuanto quita Vale Nivel 10 José Ángel Álvaro 8 Han subido los 3 Y Yuri al 9 Vale Bien Y ahora que Rukiddy Pues esto es lo que decía Con Rukiddy Vamos con Rukiddy Yuri contra Rukiddy Rukiddy contra Rukiddy Vamos a Este combate directo Nivel 9 el mío Nivel 8 estará el otro Nivel 5 Bastante Bastante flojito Tú sabes que va a estar a más Pues tiramos Tiramos el picotazo Tiramos el picotazo Contra este Rukiddy Le sacamos 3 niveles Pero aún así Mirad como aguanta Mirad como aguanta Me la voy a jugar a un crítico No va a caer Si no es un crítico No cae Pues no cae No, no ¿Para qué? ¿Un crítico a favor? ¿Para qué? Creo que no hemos tenido todavía ninguna Ya podría ir cayendo El primer crítico a favor Pero que no sea ahora Que no me sirve de nada También te digo Vale, no ha sido ahora ¿Algún día caerá ese crítico? Espero Va a sacar a Sobel Es el último Pokémon Que le queda Vamos con José Ángel Y den una Punzada Rama O dos Va a caer Y va a quedar fuerísima Y vamos a ganar Este combate a Paul Genial Un combate riñido Todo o nada Estamos en nuestra salsa Sí, ya me lo digas Ya me lo digas, Paul Sobel Nivel 8 ese Sobel Que va a caer en este turno Punzada Rama para él Y tengo que ir mirando Los niveles de los líderes Tengo que ir mirando Los niveles de los líderes Pero ya sabéis Que aquí hay un problema Que está el repartir Experiencia activo Siempre Para todo el equipo Entonces voy a intentar No sé si voy a Tener que llegar a un punto En el que me tenga que saltar Combates para no Subir demasiado Pero ya veis Que estoy ahora mismo Dos niveles por encima de Paul Y no he hecho Ningún combate Contra Pokémon salvaje Solo he hecho Los que había de entrenadores Entonces es un poco Bueno, quien dice Nivel 10 Dice nivel 11 Y dice Tres niveles por encima de Paul Y dice Que esto Esto puede ser un problema Las obras que me he tirado Practicando el lanzamiento De la Pokémon No han servido de nada El camino de la cima Implica una de cal y otra de arena No siempre se puede ganar Seguir adelante Intentándolo Es la única manera De hacerse más fuerte Supongo Si tú lo dices Paul Espector Junior Medua Combat Ha sido un auténtico Regalo para la vista Vamos a merecer La recomendación De campeón en persona Pues ahí lo tenemos Ahí está la recomendación Una carta de recomendación Necesaria para participar En el desafío de los gimnasios Gracias Leonel Voy a superar el desafío De los gimnasios Como que me llamo Paul Hablamos falta experiencia Pero de todas formas Ha sido un encuentro fabuloso Charizard y yo Estábamos con el coronazón En un puño Paul antes tenía Cierta fijación Con la forma de lanzar La Pokéball Y otras cosas Que no tienen nada que ver Con la verdadera fuerza Me temía lo peor Pero me alegra ver Que has madurado Y de ti espero ver Más combates Que me dejen Ganonadado Si, ya te ganaré Espero Pues ya sabes Lo que toca cada colega A partir de ahora Entrenar a sacos Y superarnos Si queremos hacernos Con el título de campeón Hecho No le voy a decir Superarnos mutuamente Porque no me va a superar nunca Cuanto mejor Para deliberar Nosotros mejor Entrenaremos A nuestros Pokémon ¿Pero qué? Ah vale Ahora voy a caer Las estrellas de SEO Esta, ¿no? Efectivamente Dame un poco de aire De ese Son estrellas de SEO Y nada menos que dos Pues toma Esta es para ti Gracias por darme aire ¿Pierda de poder misterioso O que sí? Sabemos lo que es Con una de estas Podría hacer que mi Pokémon Alcance en el estado de Dynamax La que es genial Se dice que caen en los pies Aquellas personas Que desean algo Con todas sus fuerzas Quiero ser el entrenador Más fuerte Quiero ser el entrenador Más fuerte del mundo Quiero ser el entrenador Más fuerte del mundo mundial Y el universo sideral Este se flipa Ahora Como ya lo he deseado Mozalte otra vez Seguro que se cumplea No, no funciona así Bueno, las estrellas de SEO Son unas piedras muy misteriosas Que alberen a un poder desconocido Resultan tan valiosas Que aquí en la región de Galar Se consideran todo un tesoro Ahora bien No se pueden usar por sí solas Será mejor que me las dejéis A mí de momento Ah, claro Ustedes han estado investigando El fenómeno Dynamax, ¿no? Pecter Jr. y yo También queremos verlo Y comprobar con nuestros propios ojos Toda su fuerza Bueno, primero nos enfrentamos A ese Pokémon tan misterioso En el bosque Oniria Y ahora esto Me da a mí que esta aventura Nos va a deparar Con un montón de sorpresas Comprendo que te desborde La buforia y el alborozo Pero no me permitas Que nublen tu juicio Para el viaje Que emprendréis mañana Hombre Con menudo jologorio Me encuentro nada más volver En fin Os quedáis para cenar, ¿no? Últimamente le he cogido A gustillo a preparar El curry que está tan de moda ¿Cómo te mentes Que aquí lo del curry, eh? Pero yo desde lo del curry He pasado completamente Me parece una tontería Vale, pues Pues muy bien Pues pasamos la noche Aquí en casa de la profesora Y nos iremos aquí Y ese día Comienza nuestra aventura Buenos días, jóvenes promesas Por cierto, Paul ¿Qué es eso de que os topasteis Con un Pokémon misterioso? ¿Podrías darme Más detalles? Pues Spectre Junior Se ha enfrentado a un extraño Pokémon En medio de la niebla Ya te digo Y color incolorado Porque resulta que me desmayé Y no me acuerdo muy bien del resto Menudo elemento Estás hecho Paul Spectre Junior Esto es para vosotros La pulsera de Dinamax Ahí está Te has puesto la Bueno, la muñequera Muñequera, pulsera La realmente sé que son No muñequera La pulsera sería más Más fina Vale, Maxi, muñequera Vale, muy bien Son muñequeras Dinamax O como se las conoce Coloquialmente Maxi, muñequeras Llevarán gastadas Las estrellas de SEO Que encontrasteis ayer Muchas gracias, profesora Wow, con la de Lionel El fenómeno Dinamax Ya no tendrá secretos para mí Bueno, bueno No te dejes llevar por la emoción Al fin y al cabo Para propiciar el fenómeno Dinamax Es decir Para gigantar a los Pokémon Son necesarias una serie de condiciones Si queréis ir completando Las entradas de la Pokédex Tendréis que visitar Distintos lugares Para encontrar todas las especies Tantas cosas para hacer Y descubrir Qué ganas tenía De comenzar a mi leyenda Venga, Spectre Junior Te he hecho una carrera de la estación Pues échala Échala tú solo Échala tú solo, ¿sabes? Mira, este yo aquí Estoy bien Me he quedado fijándome en el bastón El bastón es un Corviskir, creo, ¿no? ¿Qué poco más es el de bastón, tío? Si alguien lo reconoce Creo que es un Corviskir Si alguien Piensa que es otro Que lo dejen en comentarios Que lo dejen en comentarios En fin, salimos de la casa Y... No, no quiero encontrarme con Paul Vamos a dejar El episodio de hoy Por aquí Espero que os haya gustado Si sabéis que es así Puedes dejar un like Y nos vemos En la próxima, cracks Adiós